¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo IFE de 15.000 pesos. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. El gobierno está preparando medidas frente a la corrida inflacionaria de los últimos meses y la escapada del dólar de las últimas semanas. Frente a estos problemas, que están complicando mucho la vida de los más vulnerables, el gobierno estaría preparando algún tipo de plan parecido al IFE, pero en este caso se trataría de un plan que podría ser permanente. La presidenta Cristina Fernández ya se refirió en recientes discursos a la necesidad de implementar un ingreso básico universal. Este beneficio se está analizando y podría llegar a plasmarse por medio de una ley o, según comentan, por medio de un DNU si hiciera falta. El monto de este beneficio apunta a ser el de una canasta básica total de una persona adulta, o sea, 14.400 pesos en el mes de mayo. La reciente nombrada ministra de Economía, Silvina Batakis, también dejó la puerta abierta a esta posibilidad, por lo que creemos que en próximos días habrá novedades sobre su implementación. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.